Muy buenas tardes, noches, señoras y señores. Estamos en la Diputación de Córdoba y estamos asistiendo a Rosalinas, un evento que ha organizado la Asociación Alzheimer San Rafael de Córdoba para recaudar fondos para seguir mejorando la calidad de vida a aquellas personas que padecen esta enfermedad como es el Alzheimer o otras demencias. Estamos asistiendo en este patio de la Diputación de Córdoba al desfile de Lui. Aquí estamos viendo a los modelos que ahora mismo están sobre esta pasarela y que es el turno, como decíamos, de Lui Moda, una firma cordobesa que lleva muchísimos años y que nos está mostrando esta nueva tendencia para esta temporada primavera-verano. Los vemos, un desfile que no ha querido faltar nadie y que nosotros estamos aquí también apoyando esta causa, esta actividad que Alzheimer Córdoba ha organizado en la que, como decíamos, tenemos que destacar un padrino de honor que es Keiko, que lo tenemos por aquí. Aquí vemos al presidente de la Asociación Alzheimer San Rafael y a toda parte de la directiva que también está presente en este desfile. Tenemos también por parte de las fuerzas políticas representantes de Ciudadanos. Este es el desfile que Lui está presentando ahora mismo en esta pasarela Rosalinas en el que estamos disfrutando. Un entorno único, un patio en el que estamos viendo cómo los modelos... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Bueno, pues un patio que está, como pueden ver, repleto de público, el cual estamos disfrutando de este desfile a beneficio de la Asociación San Rafael Alcáñez de Córdoba. Aquí estamos viendo a los modelos y esta colección que nos presenta Louis Moda. ¡Gracias!